Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy vamos a desviralizar la nueva canción de Residente Calle 13 que tiene también un video. El tema se titula... ¿Cómo que se llama? Antes que el mundo se acabe. Antes que el mundo se acabe. Pero para estos fines lo llamaremos el tema de... El chuleo. ¡Ah! El primero que sale chuleando es el protagonista del video. Obvio, 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 obvio. Pero lo que sucede es que él ha tenido como tres esposas. Entonces, quiera Dios que no lo vote porque después no va a querer saber de ese video. Y esto aplica también para todos los que salen chuleando. Va a poner y se ve que es de los que chocan los dientes. Mira, cuidado, eh. Hasta el poeta callero se parece. Sí, más o menos. Ay, Nashla, qué tierno ese besito. Miren a este, el acuamán negro. Debajo del agua. Yo no sé cómo él lo logró sin tragarse media piscina. Mira, Canelo, mira, Canelo. Él parece que está boceando con ella, con la boca ahí. ¿Y qué beso es ese? Verá, Bessy, me acuerda mía. Un chamaquito del colegio que la tipa de un curso más alto lo está enseñando a chulear. Miren, ahí estoy aprendiendo. A este nada más lo iba a poner porque me gusta su camisita artesanal. Pero, ¡ey! Se desesperó ahí. La otra desesperaba ahí que agarró su chapa de una vez. ¡Guau! Ey, aquí me asusté. Yo pensé que era el papá, pero me di cuenta que era Ben Affleck. ¡Ey, Ben Affleck! ¡Ey, Dybala, Dybala! Yo no sé quién es, pero Dybala es famoso. Es todo tan casi en cuero. Yo no sé por qué de una vez me imaginé como en la Mami Jordan, una vaina así. ¡Ey, la Ricky Martin, compadre! Yo no sabía cómo reaccionar a esto porque para un hombre es difícil ver a dos hombres chuleando. Porque independientemente de la forma en que yo reaccione, me voy a ver gay. ¡Soy saldaña! Representando, pero el tipo se la quiere tragar. ¿Y qué vaina es? ¡Ey, es vídeos! Bueno, si se le enredan los moños se van a quedar pegados esos dos. Dos cosplayers. Dos emo. ¡Ey, esa tipa no es china! ¡Jeje! ¡Ey, explícame este beso de Marruecos en la frente! Un besito a su hermanita que se acaba de graduar de las encinas. ¡Ey, le gustan las milfas al moreno! ¡Ey, es vídeo de nuevo! Tú vete un beso realista. En Nueva York se tienen que chulear ahí afuera porque es que no caben adentro del apartamento de tan chiquitos que son. Tú ves, estos están en la cárcel. Visita conyugal. Dos cosplayers más, pero de Nueva York. Tú ves, la clínica abarrotada y es todo chuleando en emergencia. ¡Qué bien, eh! ¡Ey, bajó a comer grama ese! Estos se guillaron de que Uruguay viven aquí, eh, Luis José. Y Camilo, como siempre, rompiendo el ridiculómetro. De que como el hombre araña. ¡Qué gesto! La verdad que a Camilo le gusta que le hagan memes. Albania. Yo pensé que era Albinos que decía. ¡Wey! ¿Y qué gesto? Pues yo no entendí esta vaina. Entre ese y Camilo son los más ridículos. Los griegos son buenos haciendo yogur. ¡Ey, Moreno! ¿Para dónde va? Ah, no, no, en la barriga. Yo sé que ya está diciendo. ¡Ay, viene este a joder! ¡Déjame tender la sábana tranquila! Si te gustó este video, comparte, dale like y suscríbete al canal. Ya tú sabes, pon en los comentarios cuál fue el beso que más te gustó y cuál fue el más ridículo para ti. Así que ya tú sabes, nos vemos en una próxima. ¡Bye, bye!